...sobre el futuro de la UNASUR. Del encuentro participará en los mandatarios de Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Estás escuchando CNN, Música y Show. Con la conducción de Héctor Rossi. CNN Radio. AM 950. Qué lindo que es ir transitando la tarde juntos, 5 y 7 minutos. Muchos que ya hace ratito han terminado de almorzar en este bello domingo. En Buenos Aires, bueno, hermoso el clima, la temperatura, 26 grados, 4 décimas. Ahora en Mar del Plata está nublado y 24 grados. Pero también hay gente que está en la playa. Algunos en el campo escuchándonos, tomando un matecito al aire libre. La radio, esto es lo bueno de la radio, ¿no? La radio en vivo, CNN Radio, en AM 950 con el sonido AM. Pero como todo evoluciona, muchos nos escuchan con su teléfono a través de la app de CNN Radio. O en internet, cnnradio.com.ar. También estamos en vivo con vos. En un domingo en el que hablamos del humor. A propósito de la efeméride, que se cumple mañana, 18 de marzo, con un nuevo aniversario del nacimiento de Nini Marcial, te preguntamos a vos cuál es el referente del humor en Argentina. ¿Quién es para vos el actor o la actriz cómica de la Argentina? Y cuando uno empieza a repasar, Argentina es bien conocida por sus capocómicos, ¿no? Capocómicos, capocómicas. Pero si uno piensa, los 80 puntualmente, tuvieron varios de estos capocómicos, ¿no? Hablamos hace un rato de Tatobores. Del humor más popular tenés a Olmedo y Porcel, que han sido incluso duplas en muchas películas, ¿no? Olmedo, Porcel, ese tipo de humor. También para poner en contexto, en una época muy dura de la Argentina, en plena dictadura, donde muy pocas películas podían hacerse y entonces solo podían hacerse las de humor, que no tuvieran ninguna relación a lo que ocurría en el país. Y toda la repercusión que han tenido en televisión. No toca botón, Alberto Olmedo, las gatitas y ratones de Porcel. Y hay una persona que hoy nos acompaña, que es actriz, que ha tenido la suerte de poder trabajar con todos estos capocómicos. Haber compartido set de televisión, películas, haber estado ahí, los conoció del otro lado. Ella también es humorista, más allá que se dedica a todo tipo de actuación, dramática. No sé si es más fácil hacer reír o hacer llorar, se lo vamos a preguntar. ¿Qué papel es más difícil si hacer reír o hacer llorar o conectarse con un drama? De hecho, hoy está llevando adelante una obra de teatro que tiene más que ver con el drama que con el humor. Sin embargo, empecemos hablando de estos capocómicos. Y ella también lo es. Si vos buscás en YouTube Olmedo Porcel, enseguida te aparece como búsqueda relacionada ella. Claro. Porque estuvo, y muchos van a recordar el sketch de la carnicería, con las gatitas y ratones de Porcel, de la nena, porque no era la bebota, era la nena. La bebota era Brozki, ¿no? La nena era Sandra Villarruel, en serio, en el radio. Vamos, Sandra. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, nerviosa, porque ahora no estoy frente a un conductor o locutor, estoy frente a mi maestro. Yo soy el profe de Sandra. Hola. No, pero sé vos, sé vos. Sí, obvio, obvio. Bueno, pero donde puedo yo te hago propaganda porque es un excelente t-shirt. Vamos, vamos a todo. Gracias, muy linda presentación. Qué lindas nenas, que te voy rodeada de lindas nenas. Bueno, yo justamente iba a decir, ¿no? Lo bomba que has sido y lo bomba que sos. Es impresionante tenerla al lado porque sos bella, bella, bella. Ay, gracias. Y eso que es así de domingo, vino casual, está divina. No sabés la fiaja que fue cuando me acordé, tipo, porque yo le dije a Taza, le digo, avísame, tipo, dos de la tarde porque yo me cuelgo y no vengo nunca. Y me acordé hoy, dije, bueno, hoy un día relajado me iba a poner a hacer las clases, me iba a poner a repasar el guión. Y de repente me acordé y dije, uy, qué fia, acá y sí, bueno, acá estoy. ¿Quién está acá, eh? Gracias, gracias por haber venido. No, obviamente, gracias a ustedes. Nosotros los artistas vivimos de, gracias a ustedes que nos difunden y al público, obviamente. Es verdad esto que, así como te presentaba, laburaste con todos los capocómicos, ¿con quiénes trabajaste? Con Porcelo Olmedo, bueno, fui, siempre aclaro esto. Estuve en La Tuerca el último año, ya era Televisión Colón. No tenés 80 años, hay que decir. No, no, no. Acá tengo un flamante 55, trabajé con Tristán y no me acuerdo el resto de los... Porque viste que en ese momento no había internet, entonces el foto no había. Había como menos, no sé, vos que laburaste en esa época, ¿había menos pelea de cartel que ahora? ¿O menos ego o más ego? En esto de que yo recuerdo haber visto a Tato, Porcel y Olmedo en una misma película, por ejemplo. No, sí, pero los egos estaban tremendos. Sí, porque, o sea, el ego cuando sabes que un equipo funciona, lo guardás un ratito. Igualmente supongo que deberían tener sus peleas de calle, para ver quién cobra más. Supongo que los productores tendrían que pagarle a los tres por iguales, porque si no se armaría lío. Y cartel, sí, sí. Tanto antes como ahora. Sí, ahora son, sí. Tanto sean actores y actrices, son como nenas caprichosas y sí. Entonces es que yo nunca pegué cartel, salvo que me convoquen, a veces hago teatro off, me convoquen en un teatro off y ya me quieran basurear mucho, ¿no? Entonces ya cuando me quieren mandar muy al fondo, digo, pará, pará, pará. Aguantá, aguantá, pará. Soy humilde, pero tengo mis límites. Qué difícil igual debe ser eso, ¿no? No pasar por soberbio o arrogante, pero hacerse respetar. Sí, claro. En el lugar que uno ocupa, ¿no? Sí, no, yo creo que siempre el lugar me lo gané porque llegó un equipo y soy una más y cuando hablo que hay gente que no se conoce popularmente, soy una más, tomo mate, me tiro, a veces me obligo a salir arreglada de casa, vos me habés visto en algunas clases que voy hecho un desastre, me obligo a salir bien porque yo soy pueblo, a mí me gusta eso. Entonces yo digo, si llegamos a hacer una obra o un proyecto y vos de última me estás mencionando cuando en realidad me tenés que empoderar porque si se vende una entrada es por todo el equipo y por mí, ¿me entendés? Porque yo soy la que, por ejemplo, puedo hacerlo. La prensa. Claro, la prensa, tengo seguidores y demás. Y esto con mucho respeto porque hay gente en off que lleva a mucha gente, más que yo, al teatro porque se conoce, tiene su público cautivo. Claro. ¿Cómo fue que llegaste? Porque uno de los papeles más populares fue justamente el que hiciste con Porcel. Sí. ¿No? Que hoy está súper discutido. Obviamente todos compartimos que eso hoy no se haría en televisión. No sé. Digo, está clara esa discusión. Es producto de una época, ¿no? Sí. Pero el papel que hiciste, ¿ese fue uno de los más populares? Sí, acá, sí, de hecho no me lo puedo sacar. ¿Pero te molesta? Hasta que no haga algo que explote. No, ¿cómo va a molestar? Sí, imagínate. Es una creación mía. O sea, la única vez que me senté y dije, voy a crear algo, fue, explotó. Este, y... Explasate un poco con creación, ¿cómo qué se te ocurrió? ¿Lo propusiste? No, a mí me trajeron el proyecto de la nena que era así vestida como estaba, pero muy maquillada y zarpada. O sea, yo era la que calentaba al cómico. Y yo dije, esto es mucho, es mucho. Como yo ya tenía creo que seis años en el espectáculo, era igual una nena, tenía 23, pero tenía mucha cancha porque yo ya había trabajado con ellos. ¿Te pareció chocante, perdóname, la propuesta te pareció chocante? Me parecía muy zarpada, muy que no iba, ¿viste? Iba a mostrar la cola, a estar zarpada con él, ¿no? Era mucho todo. Ahora, claro. ¿Mostrar la cola o sos una zarpada? Sí, más y más es menos, ¿no? Claro. Entonces, tuve la suerte, aparte iba a decir el culo, pero bueno, eso ya se sabe, de que Jorge nunca leía un guión. Porcel. Porcel. Nunca leía un guión. Entonces, llegué al estudio con el guión, hace una semana que me lo habían dado, y la propuesta de Jorge fue, si no lo haces bien, te pego una patada en el culo que vas a tener que ir al Fernández a que te saquen el zapato del culo. Con esa presión, en esa época, claro. Hoy te denuncio por eso. Hoy es. Hoy no podría ni salir al aire ni trabajar. No, por Dios. Ni caminar por la calle. No puede llegar a decir eso, salvo que sea un amigo y que sea que me lo diga. Pero ¿sabes qué está bueno también hablar de esto en los medios? Yo, como consumidor de tele y de radio, a veces me pasa que estoy mirando televisión y digo, acá lo que está faltando es el sentido común de alguien que ponga un gris y explique que, obviamente, eso hoy no se podría hacer, pero todo es una, digamos, es una evolución de la sociedad. Por supuesto. Y del lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Yendo al caso, como yo hago campañas contra la violencia de género y demás, todos los hombres vienen y me preguntan, ¿ya no se les puede decir nada a las mujeres? Y yo le digo, no, no, no es que no nos podés decir nada, porque, chicas, acá, que pasemos por la calle y que un hombre nos digan, qué bella que sos, ¡apa! Claro. Viste, llegás a tu casa y decís a tu barrio, hoy cocinas vos, ¿me entendés lo que te digo? Pero que te digan, ah, no se puede creer, te reviento, si te agarro, ¿me entendés? Eso es lo que no se puede decir. Claro, yo le discuto mucho a los varones, cuando es los buena onda que te dicen, yo le digo que sos linda, claro, pero a esas pibas de que tiene 12 le vienen molestando, vuelve llorando a su casa, le dicen barbaridades, vos sos el tipo número 15 en su trayecto de caminata hacia su lugar que va, dejá, no le hables, o sea, la piba viene acumulando, entonces el buena onda tiene que entender que no todos te dicen qué linda sos, sino que pasás momentos muy desagradables, entonces, callate, te agradezco, pero callate. Tal cual, tal cual. También es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Digo, la palabra empatía hay que ponerla en práctica, en la vida y en los medios, hay que poner en práctica la palabra empatía, ¿cómo no te podés poner en el lugar del otro para entender esto que está diciendo Flora? Pero a los hombres les cuesta muchísimo, ¿eh? Sí que cuesta muchísimo. Porque están, yo, yo soy buena onda, yo les digo qué linda, les digo, vos sí, pero el otro 98 no. Entonces las chicas salimos con miedo a la calle desde que nos desarrollamos. Yo les explico, cuando a vos te crecieron los pelos en las patas y cambiaste la voz, ¿te cambió la vida en algo para mal? A nosotras nos arruinó la vida al salir a la calle, entonces tenés que entender que te asustás cuando se te acercan, te siguen tipo con los autos. El buena onda tiene que empatizar con la mujer y no con el desubicado. Yo a todos les digo lo mismo, les digo, ven en el lugar de la mujer, no te pongas, al desubicado ya lo va a ubicar la vida, vos seguís con tu comportamiento, no pasa nada. No, y aparte piensan en ellos mismos que yo no soy así, bueno, pero esta piba la pasa mal. No te molestes. Sí, pero algo pasó. Tendríamos que nosotras empezar a decir piropos que aparte se nos pasan por la mente, para que ellos empiecen a ver, porque siempre va a haber alguna zarpada que por ahí le diga algo fuera de lugar. Es un experimento. Hay unos videos virales muy importantes. Sí, hay uno. Pero yo he hecho algo y considero que es liberador, porque uno a veces, uno tiene ojos como tienen ellos también, y yo miro y digo, qué bello, qué es, qué lindo, qué esto, qué lo otro. Y un día, dos veces lo hice y me encantó. Y ellos cómo reaccionaron. No, el hombre se paraliza porque no está acostumbrado a eso, se paraliza. Pero no estás en una situación de poder, igualmente sigue siendo muy dispar la situación. Sí, absolutamente. Sí, pero yo supongo que... Porque si vos te le acercás a un tipo, no sé, a un pibe de 15 y le hiciste una barbaridad, suponiendo que hicieras esa barbaridad, el chico no va a pensar que vos le vas a hacer algo. Claro. A lo que te pasa cuando sos mujer a los 15 es que viene un tipo y te toca. Y va a decir el tema hacia algo. No, sí, eso sí, de eso no se discute. Che, volviendo al tema de porcelo. Perdón, pero me pongo la... Pero escúchame. El feministrómeno. Está perfecto, está perfecto. Bueno, entonces llego... Vos le hacés la propuesta y le decís, mirá, esto que me están proponiendo me parece muy zarpado, se lo transformaste. Ni en pedo que yo le iba a ir a proponer eso, me echaba del programa. ¿Y cómo hiciste? Ah, él estaba sentado, Corneta, un ser maravilloso. ¿Quién era Corneta? Corneta era un autor que estaba escribiendo para el programa, pero para mí había escrito en Perú, porque yo cuando empecé el programa de porcelo, yo era como Susana Jiménez acá, era en Perú. En Perú. ¿Entendés? Entonces, él me conocía, él había escrito para mí, de hecho escribí un programa infantil que no llegamos a hacerlo y demás. Es alguien que llevo en el alma porque es una de las personas que me... Yo me he cruzado con gente muy buena en el espectáculo. Una de ellas es él. Senta, parado al lado, él en un sillón así. Y entonces llevo yo, toda vestidita de nena, y empiezo, ¿viste? Toda la letra se la transformé. Yo agarraba el concepto y la transformaba. Y Jorge, yo empecé, hola señora, bla, 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 bla. Y el tipo me seguía, me seguía, y Corneta así. Y decía, se da cuenta y la mata, se da cuenta y la mata. Porque aparte, se lo debo a él el personaje, porque él le insistía, dáselo a Sandra, no le decía, mirá que Sandra es grosa, no le decía eso. Le decía, no, porque a mí me parece que esta chiquita tiene, ¿me entendés? O sea, entrándole como, si nada, ¿me entendés? Y bueno, y así fue que empezamos a hacer, y yo todas las semanas que me llevaba al guión tenía que, qué se me ocurría de ahí. Después fui descubriendo cosas durante escena y grabación, y se me, bueno, yo con ellos aprendí el timing. ¿Cómo era grabar en esa época? ¿Ochentas? Digo, estudio, televisión. ¿Había mucho tiempo para retomas o era, vamos, grabamos que sale al aire? Hubo épocas, ¿viste? Hubo épocas de sindicato que estaban muy estrictos. Nosotros estábamos en esa época y, por ejemplo, grabamos a la mañana todo lo que eran musicales. Al mediodía se paraba sí o sí, y yo empezaba, se empezaba la grabación con el sketch de la nena, que después seguía, o sea, va, empezaba con el sketch de la carnicería, ya me agrando, ¿viste? El sketch de la nena. No, pero es el sketch, la gente lo recuerda. Nadie se acuerda de la carnicería. Pasaban un montón, ¿viste? Antes que yo, en la carnicería. Y después, no sé, porque yo entraba, grababa y me iba. Y me iba. Y era, una sola vez lo cortó, que yo estaba, no me olvido nunca, en la pose que ahora repudiamos, ¿no? Estaba agachada con la cola. Él me tenía la mano en la cintura porque me quería parar, ¿no? Porque nunca tocaba él a la nena. En la mano en la cintura y yo escuchaba que decía yo, con el culo parado, ¿no? Y yo escuchaba y decía, ¿qué sos, puto? ¿Qué sos, puto? Y yo decía, esto al aire no sale, porque no se decían como ahora más las palabras en tele. Entonces, yo decía, qué raro, qué raro. Y dice, me ocurre, ¿viste, hacer así? Y le hablaba a la cámara. Y dice, ¿cómo? Está así y vos me haces una foto carnea mía. ¿Qué te la comés, puto? Le decía, de todo, de todo. Tremendo. Mirá cómo nos choca ahora eso. Y en ese momento era el humor. Ese era el humor argentino. Era el humor y nadie se quejaba tampoco. No, pero por eso está bueno decir, digo, mirá cómo yo pienso que es una buena noticia. Que a muchos esto nos choca. O sea, ¿a quién se le ocurriría hacer eso, poner eso al aire hoy? Bueno, todavía tenés algunas cosillas. Es polémica en el bar, todavía tenés algunos que atrasan, pero lo general, por la condena social que hay y el cambio de mentalidad que hay está generando una nueva industria. A veces salen en notas gente de otra generación que todavía no cambian el chip. O sea, hay cosas aberrantes en la tele. Pero yo creo que no hay que ser tan... A ver, no hay que ser tan duro con las generaciones anteriores como sí con la crianza de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Exacto. Porque creo que no es un... Bueno, chicos, las reglas cambiaron y acostúmbrense y devolverles violencia en el discurso a manera de, ¿te censuro porque vos sos de una época anterior? No. Creo que hay que tenerle paciencia también porque no hacen tampoco a la construcción. La construcción la estamos haciendo nosotros, las nuevas generaciones, que criamos a hijos diferentes y que tratamos de que respeten desde otro lado a la mujer. Sí, pero por ejemplo, voy a citar a alguien. Hay que tener paciencia también. Yo paciencia a Cacho Castaño la tengo hasta un punto. Ya, ¿viste? O sea, ya supongo que la novia, la mujer, no sé qué es, le habrá dicho... Te estamos avisando, Cacho. Todos los medios, claro. Te estamos avisando, Cacho. Y sigue con el discurso, y sigue con el discurso, ¿viste? Porque no... Creo que él no reconoce el repudio que genera actualmente porque, insisto, tiene otra cabeza que pertenece a otra generación. Y también hay otro paréntesis o gris en esta charla que estamos teniendo. Por citar a Cacho, además es una persona pública. Pero ¿sabes cuánta gente que nos está escuchando vive el machismo en personas de otra generación que son sus abuelos, sus padres? Claro. No sé, yo tengo un pensamiento en ese sentido pesimista. Creo que hay cierta generación que no va a cambiar. No. Que no va a cambiar. Yo conozco mucha gente de esa generación que sí cambió y que entiende y otra gente que no... que le parece que ahora estamos todas locas, que somos histéricas, como dice el video de campaña. Hay de todo un poco, pero, ¿viste? No nos vamos a quedar acá de por vida. Así que en algún momento... Es una transición. Claro. Y aparte los de... Quedarán lo de esta generación que tenemos otra cabeza. Claro, y aparte los que están, qué sé yo, de 80 para arriba, no son el objetivo. No, ahora no. No nos vamos con los nuevos, con las nuevas generaciones. Tal cual. Y a esos ahí, si les cuesta mucho empatizar y ablandarse, yo tampoco gasto tanto cartucho. Claro. Mira, yo tengo... Yo nunca le hablé de este tema a mi nieta y subí un video porque él... Ella siempre... Bueno, ella es una actriz. Entonces siempre me inventa diálogos. Y hay un chico que gusta de ella, que a ella le encanta, y entonces se hace... Porque yo le digo, dice, ¿no? Porque es Sandrita en chiquitita. Dice, yo le digo, porque nosotras no somos princesa. ¿Qué se cree? Que somos princesa, dice. Muy bien. O sea, ya tiene el chip, ¿viste? Y tiene seis años. Tiene el chip con este tema, con la alimentación consciente. Hay chicos que no, no mates ese pollito. Yo no quiero comer eso. No lo mate. Hay diferencias de familia también, ya no es mamá y papá, ya hay otras formas de vincularse. Qué bueno. Y hablábamos del humor, por eso te convocamos, Sandra. Es Sandra Villarruel en CNN Radio. Hablábamos de cómo cambió el humor. Y vos también cambiaste, o fuiste tomando otros rumbos en tu carrera. Digo, porque lo que estás haciendo ahora no tiene nada que ver con el humor o sí. No, no, no tiene nada que ver, es drama. Yo soy, bueno, no sé si ustedes creen en el horóscopo. Yo soy acuariana, 100%. Loca. Loca, loca, linda, loca. Sí, porque hay locas que te dan ganas de matarla. Yo, algunas veces me dan ganas de matarme a mí misma, pero yo soy siempre, siempre estoy como, trascendiendo no es la palabra, porque si no, mutando, 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 viste, buscando cosas, desafíos. Vos misma te desafías en el laburo. O sea, me subo a un auto de carrera o me voy a aprender acrobacia a los 54 o, ¿me entendés? Y cosas así. Y entonces, más en mi carrera, en mi carrera yo he hecho cosas que no fueron populares, desgraciadamente, que estaban recopadas, recopadas. Y una de ellas es esta, Navaja en la carne, que es un grama y que habla de lo que estábamos hablando, de la miseria humana y del maltrato y de la discriminación, del poder y de la fragilidad que tenemos cada uno, porque son tres personajes que van mutando entre... Perdón, Navaja en la carne. Trabaja en la carne. Es de Plinio Marcos, que fue bautizado como el padre del teatro maldito de Brasil, es brasilero. Y un nombre, aparte, muy descarnado, ¿no? Sí, sí. Bueno, él tuvo la visión de hacer esta obra y que después la hicieron en película, también él la hizo en película, en el 67. Mirá la visión que tuvo y, desgraciadamente, es un tema actual, mundial. ¿Qué cuenta la historia? La historia es una prostituta con su procenecta y viven en una pensión y hay un chico gay que le hace la limpieza a ella en una habitación. Y por un determinado motivo se arma la tole tole. Y ahí es donde empezamos los tres a mostrar nuestras personalidades, nuestras misterias, nuestros fracasos, nuestros... Un conflicto les dispara. Un conflicto, todo, todo, todo. Y tiene un final inesperado. ¿Puedo hablar muy poquito? No spoilees, no spoilees. No, no. Tiene un final inesperado. Todo el mundo piensa una cosa y resulta la otra. Y encima, ni yo no me lo imaginaba porque, aparte, el final era el que iba a ser. Y Antonio Leiva, que es el director, lo cambió y quedó de cine. De cine. No es porque la haga yo, pero realmente es una obra que me están sorprendiendo. Están yendo periodistas. Bueno, ustedes quieren que vengan. Quieren que vengan. Tenemos que ir, chicos. Y hoy podemos sortear dos para el viernes. Dos entradas. Este, bueno. Y estaba en... Ah, la transcribió y la yornó Carlos Matus, que es el capo del teatro. No sé si lo conocen. La anatomía. Lesión de anatomía. La lección de anatomía. Que debutan ahora. Debutan de nuevo. Tiene 46 años en cartelera. Y, bueno, estoy con Pablo Rebufi. Juan Pablo Rebufi, con Oscar Jiménez y quien las habla. Muy bien. En el teatro Empir. ¿Qué días están? Viernes y sábados, 21 horas. Es ahí. Poli Teregó, llena 1900. 1934. Que es la misma fecha que se inauguró ese teatro, que es maravilloso. Ah, otra cosa tengo que decir. En ese teatro, esta obra, el director, son las... Son las 17 de 3 minutos. Evolucionó mucho, Sandra Villarro. Quiero decir, de las primeras clases ahora, evolucionó un montón. Sí, sí. Bueno, es la misma fecha que se inauguró. Y la particularidad de esta obra es que los espectadores están arriba del escenario con nosotros. Ah, bueno. Entonces, para no cuentes más. Contemos hasta ahí, que vayan a verla. Sí. De nuevo el nombre. Navaja en la carne. Navaja en la carne. Googlean de última y ahí tienen todos los datos. Sandra, gracias por haber venido a visitarnos. No, gracias a ustedes. Un placer. ¿La pasaste bien? Voy, genial. De verdad, de verdad. Y que me busquen en las redes en sangu-villarruel. Ah, y sorteen las dos entradas para Navaja en la carne. ¿Para el viernes? Para el viernes y otra para el sábado, si quieren. Bueno, taza entonces. Vamos a regalarle a los oyentes por Twitter. Numeral Domingo en CNN Radio. De acá está el final del programa. Numeral Domingo en CNN Radio. Vamos a regalar el par de entradas para que vayan los dos días, ¿ok? Dale. Gracias por haber venido, Sandra. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles en la clase. Se quedan con nosotros. Muchas gracias. En CNN, en Música y Show.